hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y hoy vamos a elaborar una pasta enraizadora casera es una pasta enraizadora casera porque ésta no es en líquido pero tampoco es un polvo sino que es pasto citó hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer una pasta enraizadora con dos simples ingredientes más adelante te enseñaré otras formas en las que puedes preparar tus hormonas enraizantes o tus enraizadores mejor dicho el día de hoy vamos a preparar una receta súper fácil que yo sé que te va a encantar así que vamos a comenzar bueno amigos lo primero que vamos a hacer es tomar un pedacito de esta hermosa planta que tenemos aquí este aloe vera o esta sábila es muy recomendable para poder enraizar esquejes de geranios esquejes de rosas de cualquier planta que tú te imagines puedes utilizar esta maravilla ancestral estoy seguro que ya la conoces seguramente la has escuchado pues hoy nos toca utilizar para ello es importante utilizar un cuchillo muy afilado vamos a cortar una sábila completita esta sábila aún le falta más tamaño hay sábilas que ya después se hacen súper grandes hasta todavía le falta algo de tamaño como podrás darte cuenta pero pues sirve sirve para lo que es así que vamos a cortarla yo voy a cortar esta penja que está acá intenta cortarla desde la raíz lo más cerca que puedas del tallo porque recuerda que la vamos a usar toda por completo el cuchillo afilado te va a ayudar a que salga muy fácil mira nada más que belleza esta matita la vamos a poner de este otro lado amigos a mí me encanta cultivar aloe vera o sábila en mi cocina porque simple y sencillamente es buenísima para todo vamos a llevarla de este otro lado acompáñame para cortar la porque queremos sacar la pasta ahora yo voy a hacer una pasta pequeñita pero si tú quieres hacer mucha pasta puedes usar tres o cuatro pencas de sábila esto lo que va a hacer es que tengas mayor cantidad de pasta de acuerdo aunque yo te recomiendo que no hagas demasiada porque es importante no hacer demasiada chiquito porque luego se nos echa a perder este tipo de pastas es para usarla en él rápidamente es verdad que la podemos refrigerar y a lo mejor nos va a durar una o incluso dos semanas la puedes poner también en el congelador pero yo prefiero usar la fresca vamos a rebanar esta sábila porque es la base de nuestro preparado no olvides suscribirte a este canal si quieres ver más recetas como esta y también activar la campanita para que youtube te avise cuando suban nuevos vídeos lo que voy a hacer es que con mucho cuidado voy a ir sacando las orillas de la sábila de este modo así es como yo lo hago recuerda que este no es un brebaje para la piel entonces no pasa nada si de repente se queda un poco de sabía de color amarillo por aquí sale no pasa nada ya que le quite la piel lo que voy a hacer es enjuagar la la voy a pasar a enjuagar de este otro lado vamos a enjuagar un poco yo le quito primero las orillas amigos porque luego pican a pesar de que es ávila luego pica también entonces este eso puede ser algo molesto yo te recomiendo que le hagas de ese modo vamos ahora de nuevo a terminar de picar nuestra sábila nuestra aloe vera con el cuchillo yo te recomiendo que la dividas en dos o incluso en más partes si quieres para que sea más fácil sacarles la orilla el cuchillo en mi caso está súper filoso y por eso se me hace tan fácil pero vamos a quitar todo el gel este gel es el que nos va a servir muchísimo para este tratamiento y también nos va a dar esa consistencia gelatinosa que buscamos para hacer nuestra pasta enraizadora vamos a hacer lo mismo con la otra parte de la pastita y lo de la sábila con mucho cuidado no te vas a cortar ese cuchillo lo agarro con mucho cuidado porque está súper filoso vamos a dejar estas partes porque estas también las podemos gastar un poco y vamos a hacer lo mismo con la parte que queda recuerda que esto siempre es con mucho cuidado si eres un niño o menor de edad pídele un adulto que te ayude a esta parte para que no te vayas a cortar no queremos que sucedan accidentes y una vez que quedamos la vamos a llevar a un tarrito porque esto hay que molernos hay que tritularlo yo voy a usar este platito para ir colocando todo el aloe vera con la ayuda de una cucharita voy a ir sacando toda la pasta esta pastita la puedes llevar si quieres también a un procesador a la licuadora una batidora de mano lo que tú tengas porque hay que batir un poco para que se haga pastos de acuerdo se colocará aquí toda la aloe vera que podamos sacar no dejes nada ráspale bien que salga toda la babita porque esta es la que nos va a dar esas propiedades de enraizadoras que necesitamos yo voy a pausar este vídeo y enseguida te veo una vez que termine de colocar toda la baba en este bol por estas fechas queridos amigos me quiero hacer la tarea de juntar mucho aloe vera porque también esto es muy bueno para la piel para el pelo incluso para el cuerpo y la gente que tiene mucho aloe ver se puede dar el lujo de utilizarlo bastante vamos a sacar recuerda no desperdiciar nada si quieres hacer una buena cantidad pues puedes usar unas 4 o 5 pencas grandotas en este caso yo no voy a usar tanto pero pues vamos a hacerlo mira con este ya es una cantidad bastante agradable ahora también lo que voy a hacer es ir sacando la que quedó en la parte de la colita de la sábila y listo amigos me voy a lavar las manos para no estar choqueacudo y lo que vamos a hacer ahora es moler un poco nuestra pasta hay que intentar descomponerla un poco porque queremos que se desintegre lo más que se pueda muy importante tratar que se desintegre bien luego de repente también queda como pastosa tiene que quedar bien desintegrada esta pasta puedes llevarla a la licuadora si quieres o puedes como yo irla aplastando con un vasito que bueno la cuchara no me ayudaba mucho hay que irla bajando machacando muy bien que se haga bien pastosa y si quieres puedes utilizar también una piedra para hacer salsa para completar esta pastita amigos vamos a utilizar miel le vamos a poner más o menos tres cucharaditas esta consistencia tú te la tienes que ir dando para que quede pastoso la miel lo que va a hacer es que le va a dar la consistencia pastosa que necesitamos y también nos va a ayudar a que se conserve yo le voy a poner tres cucharaditas de miel bien bien cargadas lo más cargadas que se puedan para que esta pasta quede maravillosa oigan y si no lo van a usar como un realizador créeme que la puedes usar para la piel como un muy buen esfoliante es lo bueno de hacer este tipo de enraizantes orgánicos que los podemos usar para varias cosas fíjate que para la piel para hacer que tu piel se esfolie es una maravilla creo que preferiría usarla para piel y no tanto para enraizador bueno vamos a seguir batiendo y vamos a seguir hasta que logremos una pasta esta pastita la podemos refrigerar y se va a conservar algún tiempo si lo dejas en el refrigerador si lo dejas en la nevera pues te va a durar muchísimo tiempo amigos ya nada más cuando la uses lo que tienes que hacer es descongelarla puede ser a baño maría o incluso también a temperatura ambiente dejar que se es congelen yo voy a seguir voy a poner pausa este vídeo mientras hago que mi pasta quede bien homogénea si llevas esta pastita a la licuadora por un tiempo lo que va a pasar es que se va a hacer de este modo se va a hacer algo líquida pero sigue manteniendo una consistencia muy cremosa esto es bueno porque cuando la uses en los esquejes se va a impregnar la miel va a fijar también bastante bien lo que es el aloe vera la sábila al tallo del esqueje y esto va a generar una buena cantidad de raíces el otro detalle es que también al tener miel vamos a evitar que haya hongos o parásitos que dañen el esqueje y pues realmente la sábila va a ser la que va a actuar como enraizador este líquido lo puedes guardar en un frasco pero lo que yo quiero es que se haga un poco más pasto citó entonces para que se haga un poco más pastoso voy a utilizar un poco de arena de trigo si no quieres utilizar arena de trigo para que se haga un poco más pastoso puedes usar aceite de coco que también te ayudaría bastante si agregas unas cucharaditas de arena de arena de harina de trigo vas a tener una pasta como esta esta me gusta porque es pastoso y evidentemente si agregas la harina de trigo pues va a ser mucho más pastoso se va a impregnar también bastante bien en los esquejes y otro detalle es que es más fácil manipular pero tanto si le agregas la arena la harina de trigo como si no está bien recuerda que esta pasta se usa sobre todo para generar que x para plantas en las que estamos haciendo que x por ejemplo en las orquillas va muy bien va también en la viena en algunas lentas yo lo voy a usar para unos esquejes de rosa que tengo por aquí te voy a enseñar cómo lo uso pero primero lo voy a envasar en un frasquito de vidrio para utilizarlo lo único que tienes que hacer es sumergir una punta pues es un esqueje de rosa por ejemplo funciona bien bien con cualquier tipo de planta vamos a sumergirlo muy bien de cierto modo la harina nos va a ayudar a que se haga más pegajoso pero no es tampoco tan necesaria lo puedes usar sin harina si tú quieres también no hay ningún problema y yo lo voy a usar aquí en la punta lo que tenemos que hacer es dejar que esto seque no lo deja poner directamente en la tierra no deja que seque algunas horas para que se impregne lo que va a pasar es que se van a hacer unas costritas se van a hacer como unas costritas porque se va a impregnar la miel y también se va a impregnar lo que es el aloe vera lo colocas muy bien esta es una pasta que también es bastante sanadora a mí me gusta agregar un poco de arena harina de trigo porque lo que hace es darle consistencia pero créeme que no va a afectar el esqueje eso sí ponlo al tierra una vez que esté seco no lo vas a poner luego luego porque queremos que la pasta seque se lo puedes guardar en refri eso sí tápalo muy bien y no elabores mucho porque esto se usa al momento esto no está como tan elaborado para guardarse es verdad que te puede durar un tiempo pero lo ideal es que lo uses fresco como ves querido amigo mío amiga mía esta es una de mis recetas favoritas te voy a traer más en realizantes naturales que los puedas usar y vas a ver lo divertido que es utilizarlos al final lo que tenemos que hacer es tapar los y una vez que los esquejes estén secos por completo lo podemos utilizar una vez que los esquejes hayan secado que esta pastita haya secado ya lo puedes sembrar puedes tardar unas cuatro o incluso estas cinco horas dejar que absorba la planta bien toda la masita o la pastita que acabamos de hacer si no quieres usar la harina no la uses no es necesario a mí me gusta usarla porque siento que agarra una consistencia muy bonita también puedes usar un poco de aceite de coco si quisieras o incluso otros ingredientes esto también depende mucho a tu imaginación y si no le quieres agregar la harina también la puedes dejar así como había quedado un poco lígida también sirve el único detalle es que estos esquejes yo no te recomiendo que los siembres en tierra donde haya insectos porque como tiene miel pues pueden venir algunas hormigas o algunos insectos y nos va a ir mal con el esqueje estos esquejes van en botellita van en una maceta que la tierra esté limpia en donde tú vayas a cuidar que ningún animal se los vaya a comer eso es bien importante queridos amigos porque si no les va a fallar el esqueje sobre aviso no hay engaño sirve también muy bien para cuando quieras sacar que x de orquídeas cuando quieras sacar que x de violetas africanas también te sirve de maravilla para violetas africanas lo único que tienes que hacer es aplicarlo cuando las flores ya estén secas cortarlas y ponerlo en las ramitas de las flores voy a dar una muestra de cómo lo haces en las violetas africanas quieres sacar que x los que x pues son hijitos de las violetas o de algunas plantas que salen de las varitas florales como esta que tengo yo por aquí vamos a acercar más para que puedas ver está este sería un cake y lo que vamos a hacer es cortar la hojita o la flor de este modo qué tristeza haber cortado esta flor pero yo todo lo hago por ustedes y bueno aquí ya nos ha quedado la varita esta varita que está aquí bueno pues esa varita ahí le vamos a aplicar en medio un poco de esta maravillosa fórmula va a incentivar que nos salgan violetas chiquititas entonces venimos agarramos un poco con el dedo de la pasta y con mucho cuidado la ponemos por arriba vamos a estar poniendo a dejar que se seque y puedes poner incluso dos aplicaciones por quincena una cada semana esta pasta es bastante duradera como tiene miel y aloe vera la planta la va a absorber solamente aleja la de las hormigas por favor porque si no van a querer disgustar y vas a ver ahí cómo van a salir hermosas violetas africanas estos los vamos a dejar que sequen antes de pasarlos a una botellita con tierra limpia y en un lugar donde los insectos no puedan llegar espero que te haya gustado este vídeo yo soy chullito jardinero y nos vemos hasta la próxima recuerda ponerlo en el refrigerador lo puedes poner la parte de abajo o también en la parte de arriba si lo vas a usar con refrigerador intenta no colocar arena de trigo déjalo solito aunque te quede un poco más vamos que quede así como líquido no importa pero os va a durar más en el refri sin la harina nos vemos hasta la próxima